Bueno, acá hay penal, 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 penal para progreso, penal de Rossi, clarito, clarito. Yo te decía que ese chiquito Nahuel Dos Santos, Nahuel Roldán te podía hacer un desparramo en cualquier momento. Y lo hizo, una pelota que se filtra en el área sobre la izquierda, apretado por el arquero y la raya. De todas maneras, Rossi estaba algo expuesto, tuvo que bajarlo, fue con las manos a buscar el balón, pero tocó las piernas del pibe Nahuel Roldán, penal, que cobra cuña al lado de la jugada y además enseguida posibilidad para progreso, para ponerse en ventaja. Muy seguro Lorenzo tiene oriental. Seguro como ya los 80 años ofreciendo el repuesto, seguro. Cuando reinaba la paridad estaban siendo muy parejos, pero el que quería un poco más, parecía ser rentito, llega a esta jugada de progreso. Defecciones en el fondo del bicho que no pudieron sacarla. Roldán, con sus características, vertiginoso, rápido, bicho, se metió en el fondo, se llevó esa pelota, Rossi se tiró, para mi gusto claramente lo toca, lo derriba, bien sancionado el penal por cuña. Es así, porque nadie protestó absolutamente nada, está hablando de la posición de Rossi, cuña, no lo vuelvas loco a los pibes, cuña. Qué aburridor, qué aburridor. Es un penal que va a tirar Colman el goleador, ahí va de vuelta, no se adelante, sí, sí, chocolate por la noticia. Le va a pegar Colman, señores, se pone a ganar progresos o no. Atento con Rossi, que es buen atajador. Va a tirar Colman, manos en garras del número 11, el veterano delantero, se adelanta de zurda, viene, ¡gol! ¡Gol del gaucho Colman! La soltó notablemente contra el palo derecho. Despacito y bien orientado, no necesitó la fuerza. Se tiró bien el arquero Rossi, pero no pudo ni arañarla. La pelota entró junto al palo, con excesa calidad. El zurdo delantero, Colman, pone la apertura del score, gana progreso en el capurro. 17 minutos del primer tiempo. Cuando se estudiaban mucho, no había sobresaltos muy grandes en el partido, refiriéndonos, por supuesto, a llegadas claras. Rentita parecía inclinar un poco la balanza, sobre todo con el juego revolcado hacia la izquierda. Aparece este penal cometido por el arquero Rossi sobre Roldán. Nada que objetar la cuña, llegó primero el delantero y el guardameta lo derribó. Colman cambió por gol, abajo, fuerte contra un palo, inatajable. Golazo importantísimo para Progreso pensando en la permanencia. Habitaba, se va la vida más fácil.